Que Dios los bendiga, estamos contentos desde acá del estado de Oaxaca, los servidores de Saúl Martínez y aquí en compañía de mi hermano Francisco Ornelas, para que se unan a su canal de Grupo La Tribu Canal Oficial que es de nuestro hermano Francisco Ornelas, así es hermano Claro que sí, Dios los bendiga, bueno en esta ocasión queremos compartirles este bonito tema que se titula Le importa a mi Dios lo de ti, esperando ser de bendición y bueno estamos en este lugar, bendecidos con nuestro hermano Isaú, su familia y bueno, que esta amistad siga por muchos años mi hermano y estamos para servir al señor y bueno También para ustedes, si nos quieren contratar vamos Claro que sí, a donde quiera que Contamos los dos grupos, La Tribu y Apocalipsis Claro que sí, Dios los bendiga y su dice así Le importa a mi Dios lo de ti, tus penas se tiene que llevar Cuenta que no eres tu ser, el que ama y te quiere ayudar Le importa a mi Dios lo de ti, por qué no te entregas tu ser, todo tu ser, el que quiere tener Le importa a mi Dios lo de ti, por qué no te entregas tu ser, todo tu ser, el que quiere tener Es imposible para dar de llanto existir, escúchame muy bien Hay un amigo en quien, hace y dura la pasión, es una de bien No importa a mi Dios lo de ti, tus penas se tiene que llevar No importa a mi Dios lo de ti, por qué no te entregas tu ser, todo tu ser, el que quiere tener No importa a mi Dios lo de ti, por qué no te entregas tu ser, todo tu ser, el que quiere tener No importa a mi Dios lo de ti, por qué no te entregas tu ser, todo 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 tu ser Gracias.